Hola amigos de The Script, mi nombre es Anais y antes de empezar quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba The Script, M-E-X y bueno, el día de hoy les voy a contar un poquito acerca de la nueva miniserie de Netflix Hollywood y como a veces la realidad supera la ficción ¡Acompáñenme! Hollywood es la nueva miniserie de Netflix creada por Ryan Murphy y que se estrenó el 1 de mayo de este año Ubicada en los años 40, durante la época dorada de Hollywood y después de la Segunda Guerra Mundial cuenta la historia de un grupo de jóvenes que buscan hacer sus sueños realidad y triunfar como actores, escritores y directores La serie retrata el racismo y la homofobia de aquella época que si bien aún no han sido erradicados del todo definitivamente en aquel momento las cosas eran mucho más complicadas y representaban una gran barrera para cumplir los sueños de afroamericanos y homosexuales Por supuesto, siempre hay dos caras en una moneda y podemos ver también todo el glamour de la época en su máximo esplendor con todas esas fiestas y cenas elegantes y ni se diga de los increíbles vestuarios Ahora pasemos al tema de la realidad versus la ficción Si bien es cierto que se presentan algunos personajes verdaderos como Anna Mae Wong, quien fuera la primera actriz china-americana en convertirse en estrella de Hollywood o Rock Hudson, el clásico rompecorazones, la gran mayoría de los personajes, así como la historia, fueron creados específicamente para la serie Sin embargo, uno de los elementos más importantes y probablemente más curiosos es el negocio de la gasolinera de Ernie personaje interpretado por Dylan McDermott, el cual funciona como un burdel dentro de Hollywood Pues bien, este lugar realmente existió y los creadores de la serie se inspiraron en una persona llamada Scotty Bowers ¿Pero quién fue él en realidad? George Albert Bowers nació en Illinois y fue un hombre que después de vivir la gran depresión en Chicago peleó como miembro de la marina en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial Después de la guerra y con 23 años se mudó a Los Ángeles, donde consiguió trabajo en una gasolinera en Hollywood Boulevard Fue ahí donde conoció al actor canadiense Walter Pigeon, quien lo invitó a dar un paseo en su auto y según cuenta el mismo Bowers, el paseo condujo a un encuentro sexual entre los dos Dicho encuentro fue todo un boom, pues como siempre, los rumores viajan rápido y gracias a los amigos de Pigeon, muchas celebridades comenzaron a llegar a la gasolinera buscando el mismo tipo de encuentros Muy pronto, Bowers se convirtió en el proxeneta favorito de Hollywood pues su red de empleados incluía hombres y mujeres y no hacía distinciones ya que ofrecía servicios a gays, lesbianas, bisexuales y heterosexuales Hacer esto en una sociedad regida por las etiquetas donde el racismo y la homofobia jugaban un papel importante fue muy atrevido y gran parte de su éxito lo que además resultó en un cariño y gran amistad con muchos de sus clientes Además, para poder mantener el ritmo de trabajo, ofrecía a algunos de sus clientes utilizar un tráiler estacionado en la misma gasolinera Así es, tal y como aparece en la serie Él tampoco se quedó atrás y buscaba también su propio beneficio ya que tuvo encuentros con importantes celebridades como Cary Grant, Bette Davis y Spencer Tracy o con el primer director del FBI, John Edgar Hoover Scotty se retiró del negocio en los años 80, cuando la crisis del SIDA comenzó y las cosas se volvieron más peligrosas y delicadas Sin embargo, Bowers nunca se metió en problemas legales, pues no había documentos o pruebas que lo acusaran de sus actividades ilícitas y además jamás contó nada, hasta la publicación de su libro Full Service, My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars publicado en 2002 En el detalló lo ocurrido en aquella época y años más tarde, también se realizaría un documental de su historia el cual se tituló Scotty and the Secret History of Hollywood Scotty Bowers fue sin duda una pieza importante en la historia LGBTQ+, en Hollywood y una persona muy querida por muchos falleció el 13 de octubre del 2019 en Los Ángeles a la edad de 96 años ¿Qué tal? ¿Se imaginaron que algo así hubiera ocurrido en realidad? Bueno amigos, eso fue todo por hoy No se olviden de suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que no se pierdan de absolutamente nada Una vez más, síganos en todas nuestras redes sociales y bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós